Ministerio del Interior Ya listo, este tipo de feria se alió a raíz de los diálogos ciudadanos, como ustedes tienen conocimiento, la ciudadanía realizó algunos requerimientos, entre ellas que las instituciones articuladas se acerquen a la ciudadanía, entonces eso es lo que hemos estado haciendo nosotros con esta feria, esta va a ser una de tantas ferias que vamos a realizar ahora aquí en la Villa Flora. Ya bueno, en este momento aquí presentes en la feria están seis instituciones, pero nosotros en cada ECU, depende del territorio, nosotros tenemos varias instituciones, en frontera, digamos en el ECU 911 Tulcán, le tenemos a la aduana en este caso, eso a diferencia de otros ECUs que tienen otras instituciones, como en este caso nosotros aquí tenemos a Policía Metropolitana, entonces nosotros lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con todas las instituciones articuladas al ECU 911. Recibo un cordial saludo por parte de la Policía Nacional, así mismo a través del Grupo Operaciones Especiales hemos sido invitados a esta feria de seguridad, en el cual se está iniciando el ECU 911 a través del sistema integrado en algunas instituciones del Estado, en este caso como Policía Nacional nosotros estamos demostrando nuestros servicios, nuestras funciones que nosotros ofrecemos a la ciudadanía, en este tema como de capacitación, además de otras funciones como rescates en montaña, rescate en agua, lo que es incursiones en inmuebles, igualmente lo que le hemos estado explicando a la ciudadanía es que vengan, acudan a estas ferias de seguridad y conozcan un poco más de nosotros como Policía Nacional del Ecuador. Bueno, en sí, estas ferias de seguridad tienen un propósito, es una manera más preventiva, en el cual es un acercamiento más a la ciudadanía, ese es el objetivo de la Policía Nacional, el acercamiento, ya que la seguridad ciudadana lo hacemos todos. El GOE es un importante elemento de seguridad porque veo que tienen muchos elementos en los que nos pueden brindar mucha seguridad y es bastante importante que ellos puedan aparecer con la comunidad para que nosotros también conozcamos de su trabajo. Nosotros nos sentimos seguros también porque así vemos que están interesados en el barrio, los barrios del sur, es importante que estén junto a nosotros con la comunidad. Ministerio del Interior